Yo creo que Salta tiene que ser hoy el espejo o el ejemplo a seguir. En algún momento Salta fue el norte del norte, hoy lo es Jujuy. Tiene innovación y tecnología en lo que vos veas, la industria del cannabis. Cuando muchos hoy reniegan de la energía que hay en Salta, de la empresa que da la energía en Salta porque es cara o porque el norte da un muy mal servicio, Jujuy tiene una planta fotovoltaica que es cauchar y toma la energía del sol, abastece más de lo que necesita Jujuy. Entonces digo, mirá el ejemplo a seguir, Jujuy estaba sitiada por la violencia. Bueno, Jujuy hoy es orden y progreso y a mí me duele decirlo porque hasta hemos perdido la vanguardia en el turismo. Digo, Jujuy el verano pasado tuvo más ocupación hotelera que Salta. A nosotros nos marcó, Daniel, la cancha un mosquito. Un mosquito, un mosquito. ¿Qué vamos a combatir en el narcotráfico si un mosquito como el dengue nos marca la cancha? Nos gobierna la malaria, Salta hoy es la capital nacional de la salmonella, no tenemos agua ni para... Entonces digo eso, mirá el paradigma de lo que hemos llegado. Hoy Salta es la capital nacional de la salmonella y nos gobierna un mosquito en emergencia. Bueno, vos te pones el saco cuando dicen, che, hay un 50, 60% de personas que quieren el cambio, pero cuando ven quién es el cambio, no, dejá nomás, sigo con el que está. ¿Te toca a vos? ¿Vos pensás que, che, no sé, vemos quién es el cambio y después de repente no sabemos ir por ese cambio? No, no me toca porque la verdad es que yo soy de los tipos que se rebelan ante eso que, a ver, uno mira que esta democracia en 3, 4 meses va a cumplir 40 años. No puede ser que los salteños sigamos discutiendo el agua potable, el asfalto y las cloacas, ¿no? Después de 40 años de democracia, es vergonzoso. Digo, acá hay una clase de dirigente que caminó para atrás y mira para atrás nada más. Pero sí, yo sí me pongo el saco, Daniel, en el sentido de que la oposición tiene que volverse confiable en Salta, no tan solo denunciadora, ¿no? No, 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 no